hola a todos quería presentar a los dos de los cubos más grandes que se han fabricado el 9x9 y el 11x11 estos cubos la verdad es que se merecen un vídeo cada uno pero los voy a presentar juntos porque me lo he comprado como en un combo que venía me salía más barato comprarme los dos juntos que por separado y bueno ya los tengo una semana lo he resuelto este lo resuelto tres veces y este uno porque este pues una tela pero bueno la verdad es que ya tengo una impresión creada de ello y bueno vamos a verlo un poco vamos a comenzar por el 9x9 descenso la verdad que increíble tiene un giro impresionante no sé cómo esto ingeniería pura no sé cómo pueden hacer un cubo con tantísimas piezas como tiene esto y que gire tan sumamente bien todas las capas independientemente no se atranca no hombre te cubo para speed cubing buenos yo creo que si se podría realizar este cubín con este tubo más o menos bien pero el ponerse a resolver esto en el menor tiempo posible yo esto lo hago tranquilamente sentado en el sofá o algo porque si no sería media hora a tope este cubo las veces que lo he hecho tardado en hacerlo eso como una media hora media hora un poco menos y yo creo que está bastante bien aquí le hemos hecho un patrón el patrón de los cubos impares que es muy fácil de hacer dos giros a cada capa también lo bueno de este cubo es que en todos los cubos por ejemplo tenemos que coger el cubo de tal manera que sujetemos aquí y sujetar aquí por detrás para poder mover el marco sin que se mueva nada más este el marco se mueve solo el marco del cubo no sé si se puede apreciar aquí así muy bien sin coger de aquí no arrastra las demás capas me refiero a que el giro de esta capa no afecta a las demás no las arrastra entonces a la hora de cogerlo y de realizar algoritmos no sé una que por ejemplo no se puede coger bastante bastante bien y ahora bueno vamos así arreglamos esto y nada perfecto un cubo estupendo venía con estas con estas pegatinas con todas las pegatinas puestas y la verdad es que la calidad de los stickers está bastante bien están todas bien puestas ninguna torcida ni nada de eso bueno vamos a arreglarlo lo dejamos ya resuelto si si no hemos cambiado aquí muchas cosas yo creo que hemos cambiado unas cuantas aristas pero esto ya se arreglamos sencillamente aquí las del marco en m vale esto se arreglaría va a ver 2 2 a esta capa 2 a esta 2 a esta u2 y ahora vamos a ver si estoy volviendo todo esto lo arreglamos ah sí yo creo que sí no lo hemos dejado por ahí no importa lo solucionaré tan solo mover las aristas por m y vamos a ver este el 11 x 11 espectacular esto pesa esto pesa una barbaridad yo creo que será casi un kilo gira muy bien va va también muy bien pero esto esto para hacer esto tarde como un poco más de una hora y media no lo hice rápido lo hice está claro viendo una peli tranquilamente pero es impresionante la verdad que cuando lo desmontas te pones a buscar piezas para realizar los centros y y cuesta 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 algo encontrarles esto también la calidad de las ticas también está bastante bien van todos no van torcidos nada de eso los colores la verdad es que no sé también lo único que no se nota mucho el contraste cuando yo mezclo aquí así por ejemplo vamos a hacerle vamos a hacerle el patrón que es que se vea vamos a ver 2 y así ya de paso vemos como gira 2 2 2 2 por aquí con otra capa con otra la verdad es que realizar el patrón que no hemos hecho el cubo de antes en este dibujo se nos lleva un poco más de tiempo pero bueno lo que yo quería que se viese esto el contraste entre azul y verde y el contraste entre rojo y naranja no es muy fuerte la verdad es que se ve poco ese contraste entre negro y amarillo si está clarísimo que a ver si lo hacemos aquí está claro que negro y amarillo tenemos mucho contraste pero aquí por ejemplo que estaría en esta parte azul, verde, azul, verde, azul, verde, azul, verde, azul, no se vería muy bien el contraste pero está bastante bien el color de las pegatinas a mí me gusta cada vez cada vez me va gustando más al principio cuando las vi así el amarillo estaba un poco apagado y tal pero la verdad es que está bastante bien me gusta bastante aparte estos dos cubos me los he comprado en 51 Morphan y ya digo iban juntos sueltos creo que vale este 130 euros he comprado algo de eso y este unos 100 euros entonces me lo he comprado me lo he comprado junto en un combo me han costado 160 euros la verdad es que es caro pero bueno pero son dos de los mejores cubos que se han producido y de los más grandes aparte bueno con el pedido me han regalado pegatinas aquí juegos de pegatinas este es un juego de pegatinas para este que son exactamente iguales que las que llevo son exactamente iguales que las que llevo y me venían gratis con el cubo y aparte stickers de Z stickers de estos con pegatinas fluorescentes que me las han dado también de regalo para este para este cubo y para este me han dado de regalo las Z stickers de 11x11 pero ponte aquí a quitar pegatinas sabes lo que es yo las voy a dejar y luego cuando esten muy gastadas o cuando pase ya tiempo se las cambiare espero que os haya gustado este video la verdad es que estos cubos están estupendos este 11x11 tiene un giro tiene un giro impecable aquí da igual las capas que cojamos va bastante bien bueno vamos no sé estos este cubo no es para realizarlo así con las manos en el aire y ponerte aquí a darle vueltas si no al final acabas con las manos echas polvo que pesas tu un kilo yo esto pintado así en la mesa o algo la vas a ir pagando así por aquí rata pero bueno la verdad es que está bastante bastante bien muy entretenido dificultad no tiene ninguna peculiaridad comparado quien sepa realizar un 7x7 bien y lo entienda bien el 7x7 este cubo es más laborioso tiene muchas más piezas a ordenar y mucho más laborioso pero dificultad la misma no tiene no presenta nada especial y este es más de lo mismo los dos son impares 9x9 y 11x11 nada el que sepa el que controla un 7x7 controla estos cubos espero que les haya gustado este video y nada quien seguirme a comprar estos cubos pues ya sabemos que hay gracias un saludo y nos vemos en otro video 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 y nos vemos en otro video